Cambiamos de tema, el enviado de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, estaba sometido a presión en las negociaciones en Ginebra. El jefe de la delegación, que representa a Bashar al-Assad, insistió en que el martes las charlas todavía estaban en fase de preparación. Esto sucedió menos de 24 horas después de que Mistura se reunió por primera vez con el alto comité de negociaciones que aglutina a varios representantes de la oposición siria. La delegación canceló su segundo encuentro con el enviado de la ONU previsto para este martes a mediodía. La oposición dijo que el régimen permita el acceso humanitario a las localidades asediadas que cesen los bombardeos contra civiles y con miles de prisioneros. La decisión del alto comité fue una respuesta al avance de las fuerzas gubernamentales de los pueblos tomados por los rebeldes en Alepo.